El Hogar Nuevo Amanecer se trabaja con una comisión sostenedora, de la cual ahora estoy como presidenta, hasta el próximo 7 de mayo, viernes 7 de mayo, que es la renovación, es la asamblea general ordinaria que se hace cada dos años para renovar todo lo que es la comisión directiva del hogar. Así que bueno, esta fecha ya se programa con 30 días de anticipación, porque hay que sacar publicado, etc. Por lo tanto no sabíamos la situación que íbamos a estar actualmente, así que por lo pronto queda para el viernes 7 de mayo 20, 30 horas en lo que es la sede del hogar. Cualquier voluntario puede ir, cualquier persona mayor de 16 años que tenga ganas de colaborar, de ayudar. Las asambleas anteriores que hemos hecho, la gente dice, bueno a mí me interesa el cargo de secretario, a mí me interesa el cargo de tesorera, bueno, entonces se vota después con toda la gente que está presente, si están todos de acuerdo, se va formando la comisión. No es que hay una lista y otra lista, sino que es así a la voluntad de la gente lo que propone. Generalmente está la gente que va a trabajar, pero bueno, también siempre pedimos que se sume gente nueva, porque es importante, aires nuevos, ideas nuevas, renovar. El hogar es una comisión que a diferencia de otras comisiones por ahí, de un club, de una escuela, que uno tiene algún familiar, algún conocido, que tiene una obligación por esa institución, el hogar funciona por la voluntad de la gente. Así que bueno, llamamos, no necesita tener a nadie conocido, ni es simplemente tener ganas de trabajar, de participar, de comprometerse a formar parte de un equipo de trabajo. El hogar tiene la comisión, el trabajo fundamental de la comisión del hogar es sostener económicamente. Entonces es hacer una actividad, recaudar fondos para poder pagar todos los gastos que se tienen mensualmente. Esa es la función, la primera y fundamental. Después, bueno, sí, van surgiendo algunas otras actividades que se le propone, y bueno, es analizar, ver, pero en cuanto al trabajo no es algo que hay que dedicarle demasiado tiempo. Aparte, bueno, tenemos a Marcela, que está ocupando el cargo de directora del hogar, que también lo tiene todo muy bien organizado, entonces es mucho más fácil trabajar también. Todo se aprende, aparte, nadie castiga a nadie tampoco, se forma un grupo de trabajo muy dinámico, muy lindo, las reuniones no son muy seguidas, es para organizar un evento por ahí una vez al mes, cada 20 días, depende de la situación. Ahora con el tema del WhatsApp es mucho más fácil, porque se crea un grupo y se comunican la mayoría de las cosas por ahí. Así que, bueno, es una oportunidad para aquellas personas que por ahí necesitan o tienen la vocación de ayudar a algo en alguna institución, y bueno, que se animen, que vengan, que participen, y de a poquito se va aprendiendo un montón de cosas. Gracias. 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 Gracias.